La Ley de Seguridad Interior es una imposición con trasfondo político-electoral que traerá controversia constitucional al considerarse violatoria y altamente restrictiva a los derechos humanos de los ciudadanos, consideró Marco Antonio Baños, maestro en Derecho Constitucional y presidente del Colegio de Amparo, Ignacio Burgoa Asociación Civil. Esta ley, como otras iniciativas, pueden ser materia de política, sí es correcto. Lo que no es correcto es que se ponga en riesgo los derechos humanos consagrados ya en nuestra constitución política y la atención debida a los ciudadanos. Sí puede tener una atención constitucional que conozca la Suprema Corte, cerca de un año es un procedimiento que se lleva a cabo, sin embargo, una vez terminados los procedimientos, a veces las leyes son injustas. El especialista explicó que esta ley traerá diversas consecuencias al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad. Es por ello, consideró que para poder generar controversia en esta ley, la misma ciudadanía debe ejercer el derecho a la manifestación para evitar que se restrinjan los derechos humanos del pueblo mexicano. Lo que se tiene que hacer en este sentido es, si no existe más que una ley impuesta a la ciudadanía, la ciudadanía es la que tiene que organizarse para manifestarse contra esta ley que puede ser altamente restrictiva de los derechos humanos. ¿Cuáles serían las consecuencias que traería este tipo de ley? La manifestación, la reunión, el derecho de asociación libre que tienen los ciudadanos, la manifestación respetuosa puede tergiversarse por una orden de una autoridad ejecutiva para violentar derechos humanos. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.